A este guacho se le agranda la cara Y hoy se pone amarillo y se parece a la máscara Pero te lo digo así, si pensamos en los Simpsons Este es el gato que se hace llamar el lobo Pero si fuera de los Simpsons es el señor cara bobo Te lo digo así, vos no podés Porque llamás a tus hermanos para que huyen ahí Los perros, para que no puedan competir Los pibes, para tener puntos y seguir así Pero vos no estás juntos, te mando a comprar chivo Vengo ya se ve guachinas y tirando free sobre vivo Estos giles se creen que son nocivos Pero terminan mocheando y poniendo yo más agresivo Siendo el día de la mamá Te voy a ganar de todos modos Tu madre es Egna Kravapel Porque le dio educación sexual a todos Lo mismo en Disney, se termina con una gota simple No pasa nada, voy a ganarte y esto va a rendir el timple Pero está bien, te gano hoy Skulli se pone como Larry cuando quiebra la taberna de Moe Uno mismo en Disney técnica de los tres chiflados Es la reconcha de tu hermana, este es el verso improvisado Pero está bien, se nota en tu cabeza Que la sonrisa es solo para evitar la tristeza De la derrota que era esperada El día de la madre no es que la victoria es regalada Es que mi madre apunta a una sola persona Y este mismo devasta a todos los que están en la zona ¡Tiempo! Aplauso para Wolf y para CRL ¡Para! 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 ¡Para cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Wolf a la siguiente ronda! ¡Pasa Wolf! 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 ¡Pasa Wolf!